Y desde Berlín hoy ha llegado la noticia de que el grupo Volkswagen prevé destruir en torno a 4.000 empleos en áreas productivas. Junto a esa circunstancia, prevé a su vez crear 2.000 puestos nuevos de empleo digital dentro de su plan de digitalización y optimización de recursos. Es un paso más dentro de una hoja de ruta del gigante automovilístico que prevé a su vez una inversión de 4.000 millones de euros en esos proyectos de digitalización. De manera fundamental en el área de la administración, pero también en producción. Los puestos concretos, desde que tienen previsto desaparecer, van a acordarse los próximos tres meses y la mayor parte de ellos son empleos que se concentran en Wolfsburgo.